¡Vamos agarrando palanca el carácter de la pista! ¡Van los malditos bárbaros! ¡Y toda la banda! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Cuán el pánter! ¡Ya se va a salir a bailar! ¡El pánter 82! ¡Dictos bárbaros! ¡Quiere! 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 ¡Constelación de un pánter 82! ¡Música! ¡Maestro! ¡Oriel Reyes! ¡Échale el sabor a esta noche! ¡Ven los malditos bárbaros! ¡Y toda la banda! ¡Y toda la banda! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ven los malditos bárbaros! ¡Y toda la banda! ¡El pánter 82! ¡Oigan! ¡A8 dos! ¡Oigan los malditos bárbaros! ¡Esto mucho por el dragón! ¡El Rondés! ¡Suscríbete! 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 Esa es la cancelación de un día, acá está mi minuto acá. Todos los chicos traviesos, ayer nos estuvimos esperando. Los chicos traviesos, ayer nos estuvimos esperando. Los chicos traviesos, ayer nos estuvimos esperando. Para el Lucho 82, esta noche, para el Lucho 82, 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 para el Lucho 91, para el Lucho 82, ¡Gracias! Esta es la constelación que viaja, camina y toca.